Se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, el segundo foro internacional de Mercados Verdes, actividad que tiene como finalidad identificar nuevos mecanismos de desarrollo en temas de sustentabilidad a través de conferencias, talleres, seminarios y paneles que se desarrollaron en dicho foro. El foro de Mercados Verdes es un foro que obedece al eje del respeto y cuidado de la comunidad de la vida, a la integridad ecológica. Las tecnologías que los jóvenes están presentando son tecnologías que ahora se observan bajo el cuidado del medio ambiente. Es de suma importancia que esta universidad, Tula, Tepeji, ha abrazado la visión de sustentabilidad que marca la Carta de la Tierra como una aspiración para reorientar la universidad en su quehacer hacia una nueva visión de sustentabilidad. Cada año tenemos que irlos introduciendo a este tipo de actividades como esta. Y ojalá se inspiren ellos solitos en un asunto de contribución.